¿Qué es la Goma Leader Tic? Goma Leader Tic para mí ha sido una oportunidad para retarme a mí misma como persona, como mujer y venir aquí a algo que no había hecho nunca con lo que creo que ha sido un ejercicio personal muy interesante es imprescindible para crear red, para poder conocer a otras personas vivir de los ejemplos que otros están experimentando me parece imprescindible He venido como ponente al evento para hablar de inclusión inclusión en la tecnología, pero desde el punto de vista de accesibilidad ¿Cómo podemos diferenciarnos? ¿Cómo podemos impactar a 1,2 billones de personas que existen en el mundo? Gracias a tomar en cuenta cada vez que creamos un negocio una aplicación o usamos la tecnología que sea accesible para cada una de las personas que hay en este mundo